Buenos días, profesor. Buen día. Bien. Vamos a empezar a trabajar lo que viene a ser regla de mixta y elección. Es bastante para... Son dos puntos muy, 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 muy ámbiles, ¿no? A ver, un punto más si le puede dar resumen, señorita. Nada, un puntito más. Vamos a acercar. Ahí, ya está. Ya, perfecto. Bien, vamos a... Tiza amarilla, tiza amarilla. No sé por qué parten las tizas acá. Mala costumbre. Ya. Bien, voy a explicar, voy a comentar. No voy a tener tanto tiempo para detallar algunas cosas. Por ejemplo, vamos a ver lo que se refiere a regla de mezcla. Primero tengo que entender lo que significa mezcla, la palabra mezcla. Mezcla es la combinación física de dos o más sustancias, las cuales conservan características y propiedades. Por ejemplo, imagínate que tal si queremos preparar un jugo. Vamos a preparar fresa con leche. Si tú quieres preparar, en este caso, fresa con leche, ¿qué tendrías que usar? Pones leche, pones fresa. Entonces, cuando tú tomas el jugo, vas a sentir el sabor tanto de la leche y tanto de la fresa. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Eso es muy importante en lo que viene a ser mezcla. Conserva características, propiedades. No es lo mismo... Sí, casi siempre tomo los mismos ejemplos. No es lo mismo, en este caso, hacer una mezcla química a una mezcla física. En una mezcla química, por ejemplo, cuando combinamos los átomos, de lo que viene a ser hidrógeno, oxígeno y formamos agua. Cuando tú combinas de forma química, sale un producto completamente distinto con otras propiedades. Por ejemplo, el cloruro de sodio, lo que viene a ser la sal común, el cloro es dañino, ¿no? El sodio también, aislados, son peligrosos. Pero juntos se salen. O sea, juntos no hay ningún problema, no lo afecta. Esa es una combinación química. La combinación física, a eso le estamos llamando mezcla. Ahora, ¿qué ocurre? Hay distintas formas de mezclar. Y hay distintos sentidos por qué mezclar. Hay uno muy importante. Primero quiero hablar lo que viene a ser el precio unitario. ¿Qué es el precio unitario? El precio unitario es el valor que tiene una unidad de medida de un ingrediente. Es el valor que tiene una unidad de medida. Me explico. Un litro de vino. Un kilogramo de arroz. Siempre es lo que vale una unidad de medida. Dígase un litro, dígase un kilogramo. ¿Eso se está comprendiendo, señores? A eso lo que estoy llamando precio unitario. El valor de una unidad de medida. Recordemos. Mezcla, combinación física de dos o más sustancias. Mezcla, combinación física de dos o más sustancias. Precio unitario. Es el precio que tiene una unidad de medida. Un kilogramo de arroz. Un litro de arroz. El precio que tiene una unidad de medida. Y luego voy a hablar ahora sí de lo que se refiere a precio medio. El precio medio es el precio unitario, pero de toda la mezcla. Y eso lo voy a ir ordenando para ustedes. Hay cosas que solamente voy a dictar, por así decirlo, que ustedes tienen que hacer las anotaciones. Y hay otras que sí voy a escribir, que sí voy a ordenar. Quiero ver desde acá. Una sombra. Ahora vamos a hablar acerca del precio medio. De este precio medio, habíamos dicho que el precio medio es el precio que tiene una unidad de medida. ¿Ya? O sea, que veo una cara así con preocupación. No sé qué le pasó a Luis Fernando. Bien, ahora, ¿qué es lo que ocurre? De este precio medio, ¿cómo se consigue? Se consigue de la siguiente forma. El precio medio es el costo total entre la cantidad total. Y, bueno, esto tiene una anécdota personal interesante. Por ejemplo, de la parte de la familia de mi papá, todos son médicos, ingenieros, abogados, ¿no? Y de parte de la familia de mi mamá, pues, no todos tienen profesión. Por ejemplo, mi abuelo es de Sierra, ¿no? Y mi abuelo es una persona que ni siquiera ha terminado su secundaria, ¿no? Él tiene con la justa primaria y ni siquiera se habrá terminado su primaria. Pero mi abuelo es un excelente tipo. Es bien chévere. Todavía sigue vivo. Y me acuerdo de que mi abuelo, cada vez que yo tenía que trabajar, siempre me apoyaba, ¿no? O sea, si bien es cierto, no me ayudaba con las tareas ni nada por el estilo, pero se sentaba a mi costado y acompañar. O sea, no podía apoyarme y siempre acompañaba. Y me acuerdo, pues, de que mi abuelo, con la justa, como te digo, ¿no? Tenía su primaria incompleta. Y yo me quedaba intrigado, ¿no? O sea, porque mi abuelo tiene un restaurante. Entonces, uno se queda pensando, ¿cómo una persona con primaria incompleta puede tener un restaurante? Me acuerdo, sí, como ustedes, cuando era muchacho y estaba en mi preparación, tenía este tema, ¿no? O sea, ¿cómo poder trabajarlo? Y en una de esas le hago la pregunta a mi abuelo, ¿no? O sea, por molestar. Abuelo, ¿me puedes servir en un problema? Y mi abuelo me mira y me dice, pero yo no sé. O sea, yo tengo con la justa primaria. O sea, mejor, dile a tu papá que él te puede ayudar. Yo le digo, no, pero está en Lima. Yo estoy acá en chinga contigo. Y estás acá, pues, si me puedes ayudar. Y ahí yo busco un problema fácil, ¿no? O sea, como... Eh, sí, es cierto. El dinero no define el valor de una persona. Lo que define el valor de una persona son tus actos, tus acciones. Esto es lo que define. En fin. Ahora, vamos en este caso por un ejemplo básico para ustedes. Imagínate lo siguiente. Y eso le puse a mi abuelo, ¿ah? Pero imagínate que voy a combinar vino. Lógicamente que me acuerdo vagamente, pero sí me acuerdo el problema más o menos, el esquema, ¿no? De un problema directo, ¿no? Tenemos tres litros cuyo precio unitario es de... Vamos a ponerle doce soles, ¿no? Tengo otro que es cinco litros cuyo precio unitario vamos a ponerle que sea veinticuatro soles y acá dos litros de un precio unitario vamos a llamarle treinta y dos soles. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sí, voy a continuar, pero necesito el ejemplo. Entonces, yo le digo a mi abuelo, mire, así, ¿no? Abuelo, tenemos vino, tres litros de vino cuyo precio unitario es de doce soles, cinco litros de vino cuyo precio unitario es de veinticuatro soles, dos litros de vino cuyo precio unitario es de treinta y dos soles. Entonces, la pregunta es, ¿en cuánto tendría que venderlo si no deseo ganar y perder? Solamente recuperar mi inversión. Eso es lo que le dije a él. Entonces, él me explicó de una manera sencilla, ¿ya? Y eso es lo que quiero rebotarlo con ustedes. Por ejemplo, él me dice, bueno, si cada litro te vale doce soles y cada uno, si tú estás comprando tres litros y cada uno te vale doce soles, entonces acá estaríamos invirtiendo tres por doce, estás invirtiendo treinta y seis. Entonces, hay que ver cuánto estamos invirtiendo. Si cada litro vale veinticuatro soles y estás comprando cinco litros, ¿qué tengo que hacer? Creo que es lo más básico. ¿Qué hacemos? Entonces, ¿multiplicamos, sí o no? Y si tú multiplicas veinticuatro por cinco, eso te haría cuánto? Ciento veinte. ¿Está bien? Ahora, ¿qué ocurre? Cada litro vale treinta y dos soles y estamos comprando dos litros. Por lo tanto, acá estoy invirtiendo sesenta y cuatro soles. Pero necesitamos saber cuánto hemos invertido para generar esa mezcla. Entonces, hay que sumar treinta y seis más ciento veinte más sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro y treinta y seis estación más ciento veinte quiere decir que hemos hecho una inversión total de doscientos veinte soles. Doscientos veinte soles. Pero estos doscientos veinte soles es lo que nosotros hemos invertido. Pero, ¿cuántos litros hemos generado en toda la mezcla? Estamos generando diez litros. O sea, esa mezcla de diez litros nos está costando doscientos veinte soles. ¿Qué es lo que yo necesito? Saber cuánto puedo vender un litro. Entonces, el precio medio es el precio unitario. O sea, y me acuerdo que me volví a decir ya, bueno, entonces hay que saber cuánto tenemos que vender uno, un litro. Y eso fue lo que me dijo. A los doscientos veinte, pues, hay que dividirlo entre el total de litros que tenemos para la venta. Y eso nos daría veintidós soles. Esa fue la explicación de una persona que con la justa tenía primaria. Entonces, es que, ¿saben lo que pasa? La necesidad es muy, 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 muy importante para poder avanzar. Por ejemplo, necesidad es la madre de la inventiva. Cada vez que nosotros tenemos una cadencia, un problema, necesitamos, pues, salir de ese paso. Y mi abuelo, pues, si no trabajaba, se moría de hambre. Entonces, él aprendió en matemática la mala. Si él hace un cálculo mal, era días que se quedaba sin comer. Entonces, sí o sí, todo su esquema tenía que estar debidamente establecido. Esa es la diferencia. ¿Me comprendes? O sea, ustedes, si bien es cierto, no tienen el problema. Ustedes se pueden equivocar en números, pero los comerciantes, los que están en el mercado, los que suben a vender caramelos y todo ello, si se equivocan en sus cuentas, perdieron. ¿Me entiendes? O sea, en el día a día es muy importante, pues, el manejo económico. O sea, es muy importante saber tus números. Yo me acuerdo que mi abuelo hizo esto y mi abuelo me hizo una acotación muy interesante. Akira, pero eso está mal. Dile a tu profesor que lo corrija. Y yo le digo, no, abuelo, lo hiciste bien, no resultó bien. No, está mal. Yo le digo, a ver, ya, ¿por qué está mal? Y mi abuelo me dice, ¿y tu mano dobra? Porque esto no se combina solo. O sea, en tiempo que has gastado para poder efectuar la mezcla. Y esa respuesta y ese comentario tan ingenuo de mi abuelo tiene mucha razón. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas que nosotros desarrollamos, los desarrollamos mal y los planteamos mal. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, esto de acá, hay una mano de hora de por medio. El perón es bien mezquino, por ejemplo, ¿no? Ya, vas a preparar un trago, vas a un barman, el barman, pa, pum, pa, te lo prepara y te lo entrega. Pero, ¿por qué estás pagando en este caso? Él sabe las proporciones que debe mezclar para que tu trago sepa rico. Y aparte, más la mano de obra que está ejecutando para que tu trago sepa rico. Entonces, no solamente pagas el producto, sino que pagas esa mano de obra que permite que el producto sea de alta calidad. No sé si me comprenden la idea. ¿Me comprenden la idea a lo que me refiero? O sea, siempre es bueno en este caso hacer referencia a esa mano de obra. Acá, por ejemplo, a nivel preuniversitario como que no se toma en cuenta. Pero cuando tú hablas acerca de unidades de producción, tú tienes que ver, ¿no? Pago a tus trabajadores, la mano de obra, todos los pagos impuestos, todo lo que concierne. Acá solamente estamos viendo el valor del producto sin mano de obra. Esa es la clave del día de hoy. Y hago la observación. Yo me acuerdo de que esta manera de trabajar me sirvió bastante para poder procesar información. Te explico. ¿Hay más formas de cómo conseguir el precio medio? Sí. Una de ellas es el promedio ponderado. Y acá es donde voy a detallarlo. Yo me acuerdo que así anteriormente broma cuando comencé a dictar, yo le decía a mi abuelo, ¿no? Te voy a hacer famoso. Cada vez que tenga que dictar siempre voy a hacer la referencia de eso contigo. Dicen que la mayor muestra de cariño que le puedes dar a una persona es evitar que desaparezca. ¿Cómo evitas que desaparezcan en los recuerdos? En la transmisión de información. O sea, como que dejas una huella, ¿no? En cuanto a esa anécdota. Entonces, vamos por el promedio ponderado. Escúchame. Si yo quiero trabajar el promedio ponderado, no sé si ustedes se acuerdan, cuando queríamos trabajar el promedio ponderado, ¿qué nos decían? O, por ejemplo, bueno, si estás preparado en alguna institución, ellos te dicen, si tú quieres calcular el promedio ponderado, acá tienes las cantidades y acá tienes los precios unitarios. Entonces, vamos a poner cantidad 1, precio unitario 1. Cantidad 2, precio unitario 2. Cantidad 3, perdón, cantidad N, precio unitario N. Entonces, si nosotros queremos el precio medio, el precio medio, ¿qué te dicen las personas? Ah, para calcular el precio medio, multiplicas la cantidad 1 por el precio 1, más la cantidad 2 por su respectivo precio unitario, así hasta la cantidad N por su respectivo precio unitario. Y en la parte inferior, la suma de todas las cantidades. De esta manera. Ahora, si nosotros analizamos en el ejemplo anterior, quiero jugar contigo. Si nosotros analizamos en el ejemplo que te di acá, quiero que te des cuenta de este detalle. Voy a poner las cantidades y voy a poner los precios unitarios. Estamos combinando 3 litros y cada litro vale 12 soles. Estoy combinando 5 litros y cada litro vale 24 soles. Estoy combinando 2 litros y cada uno de ellos vale 32 soles. Entonces, si nosotros queremos calcular el precio medio de acuerdo a la teoría, ¿qué te dice la teoría? Que tienes que multiplicar cantidad por su respectivo precio unitario, 3 por 12, más la cantidad por su respectivo precio unitario, que sería 5 por 24, más la cantidad por su respectivo precio unitario, que sería 32, entre la suma de todas las cantidades. Entonces, ¿sabes por qué yo no entendía lo que viene a ser aritmética? Porque no es un recetario. Una persona con primaria incompleta fue la que me enseñó cómo plantear un buen problema en ese tiempo porque entendí y comenzaba a procesar información. Entendí de que no todo tiene que ser complejo o enredezado. Entonces, muchos profesores cuando dan propiedades y no las explican, no explican el origen de las mismas, el alumno no es el que comprende. Está bien, tú como profesor lo sabes, pero el alumno recién está aprendiendo, o sea, necesita que le sustentes las cosas. Por eso, lamentablemente, yo tengo que sacrificar cantidad de problemas por calidad de explicación. Ahora, ¿te has dado cuenta por qué se están multiplicando o no? Porque estás consiguiendo cuánto estás invirtiendo. Si yo multiplico tres litros por doce, eso es lo que estoy invirtiendo, más la otra inversión, más la otra inversión. Y lo divido entre la cantidad de productos que tengo para la venta. Y es por eso que ahí recién me sale el veintidós. Pero como te dije, ¿de qué me vale hacer esto para que tú operes de manera mecánica si no lo vas a comprender? Ahora, ¿ya sabes por qué el promedio ponderado tiene la forma? No sé si me han entendido la idea. Ya, tómale su captura. Tómale su captura. Y ahora tienen, ¿no? Ya, perfecto. Estamos en una sociedad rara. Siempre lo he dicho, ¿no? El Perú es rara. Ahora, ¿no? ¿Por qué lo comento, no? Porque el Perú no hace las cosas al revés. El Perú no cree de que enseñar es abarrotar hacia el alumno con propiedades. Entonces, ¿cómo se le puede pedir a un alumno que trabaje de estresas cognitivas si no desarrollas la forma de cómo asimila la información? Entonces, sí o sí, tú necesitas que el alumno reflexione de cómo las propiedades, las cosas se van dando. San Marcos lo he intentado, ¿no? Pero lo he intentado de manera errónea. Y las instituciones también lo intentan, pero de manera errónea. Y a mí cuando me dicen, no, profesor, porque yo, por ejemplo, para hacer mezcla y aleación, yo necesito mínimo, mínimo para estar acá entre tres a cuatro horas. Si no, no lo hago. Porque hay bastante que explicar. Pero me dicen, no, que no se puede, no, que el tiempo es ese, ese maestro. Yo, ya, normal, ¿no? Porque el trabajo es trabajo, ¿no? Pero no se está desarrollando de manera adecuada. Y no te hablo, pues, te hablo en general. O sea, hay temas que tienen que desarrollarse minuciosamente. Pero si hacemos eso, tu preparación sería once años, porque son tus once años de colegio. Ese es el otro problema. Y muchas personas, pues, por la necesidad, sacrifican, pues, en este caso, este, la parte teórica. Ahora, voy a ir resolviendo uno que otro problema para ustedes. Miren, problema número uno, dice, Antonio ha mezclado 97 kilogramos de café de 7,5 kilogramos con cierta cantidad de café de 8,9 kilogramos. Luego, la mezcla se vendió en 9,35 ganando el 10% de la venta. Entonces, escúchame, ¿qué tendríamos que hacer? Mira acá. Vamos por el problema número uno. Hay algo muy curioso. ¿Sabes cuál es lo curioso? Lo curioso es esto. ¿Te acuerdas? Precio de venta es igual al precio de costo más la ganancia. De acuerdo al problema, nosotros estamos vendiendo el producto en 10% del precio de venta. Dice que la mezcla se ha vendido en 9, vamos a ponerlo así para que se entienda mejor. Acá yo tengo el precio de venta, acá tengo el precio de costo y la ganancia es el 10% del precio de venta. Este 10% lo traigo acá a restar y sería el 90% del precio de venta sería igual a ese precio de costo. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Entonces, este precio de venta de acuerdo al problema, bueno, 90% lo voy a poner como 9 sobre 10, el precio de venta tendría que ser 9,35, ¿no? Y acá tendríamos nuestro costo. Ahora, una pregunta, pregunta recontringenua. ¿Puedes ayudarme y decirme cuánto sale esto operándolo? ¿Cuánto saldría? Multiplica 9 por 9,35 entre 10. Ayúdame, por favor. 8. Ya. Acá sería 8,415 me dicen. Sí, ese era nuestro costo. Ya, bacán. Este es el costo. ¿Quién es él? Él es el precio medio de la mesa. ¿Ya? Porque ese es el costo de una unidad de medida. Entonces, luego retomemos el punto. Dice, Antonio ha mezclado 97 kilogramos de café. Por dato, nosotros diremos lo siguiente. Antonio está mezclando 97 kilogramos de café. Pongo acá la cantidad y acá pongo los precios unitarios. Ha mezclado 97 kilogramos de café y cada uno le vale 7,5. ¿No? Con cierta cantidad de café, no sé cuánta cantidad de café, pero acá sería 8,9. Y al final me están diciendo que conseguiríamos un precio medio. Este precio medio que está acá tiene que ser esto, ¿no? 8,415. Entonces, este problema está pesadito, ¿ya? No debería ser el problema número 1. No sé, alguien, o sea, es mi guía, pero la han movido. Sí. Sí. Porque ese problema no me acuerdo que lo puse de 1. Ahora, te explico. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Te voy a enseñar una manera cómo poder atacar este problema y poder reducirlo bastante. ¿Está bien? Te voy a explicar. Hay algo que se llama ganancia aparente, pérdida aparente. Ya, eso es vital, eso es fundamental. Te explico. Cuando nosotros hablamos de ganancia aparente, pérdida aparente, tenemos que pensar en lo siguiente. Imagínate que este producto tiene una alta calidad y este producto tiene una baja calidad. Entonces, a la hora de mezclarse, van a tratar de llegar a un punto de equilibrio. Todo lo que pierda uno será numéricamente igual a todo lo que gana el otro para llegar a este punto de equilibrio. Eso es lo que me refiero. Eso es lo que voy a aplicar. Ahora, te voy a enseñar acá y voy a seguir trabajando con los problemitas. Voy a completarlos, ¿no? Y acá también los voy a completar. Ahora, quiero que tú me digas, antes era 7,500 y ahora es 8,415. O sea, antes de mezclarse, él valía 7.5. Mezclado, vale 8,415. Entonces, claro, él está ganando y él estaría perdiendo. Entonces, voy a trabajarlo de la siguiente manera. Bueno, de 7,15, bueno, vamos a poner acá, ganancia aparente igual a la pérdida aparente. Entonces, de 7,500 a 8,415, díganme, por favor, muchachos, ¿cuánto ha ganado? 0,915. Muchas gracias. Acá sería 0,915, que eso se multiplicará por esos 97. Ahora, de 8,900 a 8,415, ¿qué acaba de hacer? ¿Está qué? ¿Perdiendo, sí o no? ¿Cuánto pierde? Vamos. Réstalos. ¿Cuánto estaría perdiendo? de 0,900 a, perdón, de 8,900 a 8,415, 0, ¿cuánto? 485, ¿no es 585? Ah, no, tienes razón, 485, 485. Y eso por X. Ahora, eso yo lo debo trabajar. Profe, ¿qué va a hacer? Por mil, por mil, porque quiero borrar esa comita. Y acá tendríamos 97 por 915, y acá sería 485 por X. Entonces, ¿saben lo que voy a hacer? Voy a simplificar. Entre 97 sería 1. Entre 97, si no me equivoco, eso es 5. Ahora, esto de acá, le saco quinta 1 y quinta todo esto. Ayúdame, por favor, ¿cuánto sería? 915 entre 5. ¿Me podrías ayudar ahí, por favor? 183. Sí. 183, ¿qué cosa? Kilogramos. Esa sería nuestra respuesta. Bueno, como problema número 1 no era, o sea, no era el problema número 1, no era el adecuado para trabajarlo. Yo lo he hecho porque, en fin, pero ese sí estaba más, más fuertecito. Ya, continúo. Vamos por el problema número 2. Ese sí está más accesible. Justo quería enseñarles ganancia aparente de perro y aparente después, pero me vi obligado ahorita. Si no, no se hacía ese problema. Ahora, vamos por el problema número 2. ¿Qué cosa es lo que nos dicen? Problema número 2. Alex mezcla vinos de 30 y 45 litros de alcohol, grados de alcohol, perdón, en la misma proporción. ya, acá voy a hacer una observación muy importante. ¿De dónde sale el 90%? Ah, ya, es que este precio de venta es el 100% de sí mismo. Como él es el 100% de sí mismo y tú mandas el 10% a restar, 100 menos 10 te queda el 90% del precio de venta. de esa manera. Ya, ahora acá voy a hacer unas cuantas observaciones. La primera observación básica y fundamental es que si tú tienes, por ejemplo, A grados, esto equivale a decir A por ciento, siempre y cuando sea una mezcla alcohólica. Otro, por ejemplo, si nosotros tenemos el agua, pues el agua no tiene alcohol que sería 0 grados o 0%. Y el alcohol puro, OH, recuerda que es alcohol, el alcohol puro es de 100 grados. Es una pequeña para recordar. Ahora, en la número 2 dice Alex mezcla vinos de 30 y 45 litros purados de alcohol, ¿no? Ya. Entonces, acá ponemos los grados que es 30 grados y acá pongo el grado que es 45 grados mientras que acá pondremos las cantidades. Y me dicen que están en la misma proporción que sus grados. Entonces, quiero que me ayudes. Acá es 30, acá es 45. ¿En qué relación está 30 y 45? ¿Me pueden ayudar ahí, por favor? 30 y 45, simplificalos. Quinta, 6. Quinta, 9. Tercia, 2. Tercia, 3. ¿Se entiende de que estos dos están en relación de 2 a 3, señores? Áblenme, por favor. Ya, pues, entre 15 y 2, entre 15 y 3. ¿Está bien, chicos? Oigan, si ustedes no me dicen, yo no voy a poder saber si me van entendiendo. No, ¿cómo te voy a ayudar? ¿Qué pasó? Ya no me hablan. No, creo que no baja o está, no sé, no interactúa, no habla. Ah, sí, ahora sí, ya, por fin. Ya. Ahora, ¿qué ocurre? Se dice lo siguiente. Luego, se agrega 50 litros de agua y se obtiene vino de 24 de alcohol. Oye, ¿sabes lo que pasa? Estos dos están en relación de 2 a 3. O sea, le voy a poner 2K y le voy a poner 3K. Luego me dicen que voy a agregar 50 litros de agua, pero acuérdate que el agua tiene 0 grados y se obtiene vino de 24 grados de alcohol. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, el grado medio es de 24 grados. Ahora, lo que vamos a hacer es aplicar nuestra ganancia aparente y pérdida aparente. ¿Ya? Que es facilísimo. Me ayudan acá. Aplicando, en este caso, ganancia aparente igual a la pérdida aparente. Pregunta, chicos, ¿de 30 a 24 gano o pierde? Pierde. Pierde, muy bien. De 45 a 24, ¿gana o pierde? Pierde. Pierde. Porque antes tenías 45 y ahora es 24. Ahora, ¿de 0 a 24 gano o pierde? Gana. Ajá, gana. Entonces, una pregunta. ¿Cuánto está ganando de 0 a 24? ¿24? ¿24? 24. Muy bien. De 0 a 24, está ganando 24 y eso se repite por cada uno de los 50. De 45 a 24, ¿qué hace? Pierde. ¿Cuánto pierde? 21, ¿sí o no? Ese 21 se multiplicará por cada uno de las cantidades que intervienen. De 30 a 24, ¿qué ocurre? Pierde 6. Pierde 6 que se multiplicará por este 2, ¿no? Entonces, vamos a tratar de simplificar un poquito. Todos tienen tercia, si es que no me equivoco. Tercia de esto acá sería 2. Tercia que es 1. Tercia de esto sería 8. 8 por 50, pues eso nos da 4 cianos. Acá 21K y acá 2 por 2 sería 4. 21 más 4, 25K. Mando el 25 a dividir, el K tendría que ser 8. Ahora, ¿qué cosa me dice? Determine el volumen final de la mezcla. Pues, señores, el volumen final de la mezcla tendría que ser ¿cuánto? 5K más 50, pero recuerda que el K vale 8. ¿Está bien? Ahí, 630. Sale 8, ¿profe? No, este no es 8. Ese de ahí es 16, ¿no? A ver, ayúdame ahí. 16. Sí. 416, ¿no? Ahora sí. ¿Cuánto sería 5 por 16? ¿Eso sería cuánto? 80 más 50. Ahora sí sale 130. 130. A ver, por acá, no, ahí ya no entró para poder explicar esos dos problemitas. A ver, chicos, tomen esa captura. ¿Qué? Ah, ya, Carlos Kennedy, lo multiplico por la cantidad porque en cada uno está perdiendo, en este caso, este, gana o pierde, ¿no? Por cada uno. Eso ahorita lo voy a explicar. Sino que no te había leído. Ya, ahorita que terminan de tomar sus capturas, ya, observa. ¿Qué es lo que pasa? Se dice de que por cada litro, en este caso, si tú tenías 30 grados y se convirtió en 24, estás perdiendo, en este caso, 6. Estos 6 que tú pierdes es por cada uno de ellos. No sé si me comprendes. Imagínate lo siguiente, ¿no? Imagínate, ya, acá tenemos los 50 litros. Si es de 0 a 24, estoy ganando 24 grados por cada uno de los litros interviniendo. Eso es a lo que me refiero. Por eso lo multiplico. Ahora sí, voy a continuar trabajando. Ya, ahora tengo que hacer la número 3. Y ahí entramos a lo que viene a ser aleación. 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 Aplausos. Gracias. Número 3, se dice lo siguiente. ¿Cuántos litros de agua hay que añadir a 150 litros de vino de 14? Ya, esto de acá lo voy a hacer por ganancia aparente, pérdida aparente. G, M, ah, grado medio. G, M significa grado medio. Ahora, continúo. Vamos para el problema número 3. Esto de acá va a ser interesante para trabajar. En ganancia aparente, pérdida aparente, como te decía, trata de llegar a un punto de equilibrio. En este caso, como él vale más y él vale menos, lo que vamos a hacer es, él va a comenzar a perder valor, él va a comenzar a ganar valor hasta que llegue a un punto de equilibrio. Y ahí es donde se dice, todo lo que en uno se pierde, en otro se tiene que ganar para compensar. Ahora, dice, ¿cuántos litros de agua? Voy a poner las cantidades aquí y acá vamos a poner, en este caso, los valores que vienen a ser los precios sanitarios. Ahora, chicos, para lo que viene a ser una mezcla alcohólica o cualquier tipo de mezcla, el agua no tiene valor, por si acaso, ¿ya? Para esos problemas el agua no va a tener valor. Y nos dice lo siguiente, ¿cuántos litros de agua? Yo no sé cuántos litros de agua, pero el agua vale cero soles. Hay que añadir a 150 litros de qué? De vino, que vale cuánto, 14 soles el litro. Para que resulte, o sea, el precio medio tiene que resultar de cuánto, de 10 soles. Ese era el problema uno. Ese sí tenía que ver si era el problemita número uno. Hay que ver todas las, por ejemplo, cuando tienes que vender algo, tienes que vender todas las posibilidades, o sea, de las frutas, de la mano de obra, del tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando, si no sabes cuánto, y lo más complicado en todo negocio es saber cuánto tienes que pagar por mano de obra. Ese es complicadísimo. Puede sonar gracioso, pero es bien, bien, bien complicado saber realmente cuánto vale tu trabajo en la ejecución de un determinado bien o servicio. Es muy, muy importante, porque muchas personas al desconocer ese valor, pues terminan cobrando menos de lo que realmente deberían, ¿no? Y ahí es donde se pierde mucho dinero. Ahora, obsérrame. ¿Qué es lo que ocurre? Voy a trabajar, en este caso, ganancia aparente, pérdida aparente. Ganancia aparente, igual a la pérdida aparente. Entonces, quiero que me ayudes. De 0 a 10, ¿gana o pierde? Gana. ¿Gana? De 14 a 10, ¿gana o pierde? Pierde. 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 Una pregunta, ¿cuánto está ganando? 10. 10. Y esos 10 va a ganar por cada uno de los litros que participa. De 14 a 10, ¿gana o pierde? Pierde 4. Por cada uno de los litros que participa. Décima, décima, 4 por 15. Y esa es la respuesta. Ahí sí, no había gran ciencia, ¿no? Exacto. Muy bien, Nick. En lo que viene a ser nuestra alcohólica, el agua no va a tener un costo determinado, el agua no tiene un grado determinado, el agua es cero, por así decirlo. Sí, eso es lo que tenía que hacer para dar celda 1. Ahí, algo pasado. Vamos ahora a lo que viene a ser aleación. Sí, justo ahí tengo uno de aleación, ¿no? Aunque se puede hacer sin necesidad de aleación. Todavía. Yo creí que iba a ser aleación. Todavía estamos dentro de México. La aleación viene a ser la mezcla, pero de metales. Esa es una aleación. Obvio, ahí es bonito para hablar. Hay bastante que investigar. Ahora veamos. Problema número 4. Javier necesita fabricar una pieza de una maquinaria pesada con una pureza del 8%. Si para ello funde dos barras de metal, la primera, mira, una pureza del 15% y la segunda de 9 kilogramos contiene la segunda barra. Ya. Esto de acá todavía lo puedo hacer con los, con la información que tenemos. Dice, Javier necesita fabricar una pieza de maquinaria pesada con una pureza del 8%. Entonces, acá hablamos de la pureza y acá hablamos de las cantidades. Recuerda que la pureza tiene que ser el 8%. O sea, la pureza media es el 8%. ¿Qué más te dice? Si para ello funde dos barras de metal, la primera, tiene 5 kilogramos con una pureza del 15% y la segunda tiene 9 kilogramos pero yo no sé su pureza. Un X por ciento. Ahora dice, ¿cuántos gramos de metal fino contiene la segunda barra? Entonces, ustedes se preguntarán y me dirán, ¿no? Profe, ¿y ahora qué voy a hacer? Escúchame, ganancia aparente, pérdida aparente. Profe, pero yo no sé cuánto es el X. Ganancia aparente, pérdida aparente. Mira acá. Ganancia aparente igual a la pérdida aparente. Si tú eres bravo aplicando ganancia aparente, pérdida aparente, ya el 95% por así darle un número te sale. Porque la gran mayoría de problemas sale aplicando ganancia aparente, pérdida aparente. Es una herramienta brutal para trabajar. Y siempre, si uno gana, el otro tiene que perder. Ahora, ¿de 15 a 8 ha ganado o ha perdido? Perdido. Perdido. Muy bien. Y si él pierde, ¿el qué tiene que hacer? ¿Ganar o no? Entonces pensemos, como él tiene que ganar, dale un valor que quieras, llámale 5. Si esto es 5 y esto es 8, ¿cuánto ha ganado? 3. ¿Qué? ¿Pero qué hiciste para obtener ese 3? Estamos. ¿Qué restaste? 8 menos x. Exacto. Y ahí sería 8 menos x multiplicado por 9. Y acá, de 15 a 8, ¿qué sería? Acá he eliminado los... Bueno, voy a ponerlos tanto por ciento para que no... de 15 a 8, ¿cuánto se pierde? 7. 7. ¿Y eso? Por 9. Espérate. No, ese es por 5. Por 5. Ahora sí. ¿Qué debemos hacer? Él se va con él. Bueno, no... no va a salir... exacto, ¿no? La primera 5 kilogramos con... de 15 por ciento, ya, y... ya, todo eso está en kilogramos. Ah, ya, pero si va a estar en kilogramos, va a estar medio pesadito. Sí va a estar medio pesadito para trabajar. Ya bueno, vamos a trabajar igualito, ¿no? Acá le voy a poner 72. Acá le voy a llamar 9x. Acá le voy a llamar, en este caso, 35. El 35 viene a restar y acá sería 9x. Un favor, ¿cuánto es 72 menos 35? ¿Me pueden ayudar ahí, por favor? 37. 37, gracias. 37. Pero ese 37, ya, quiere decir que el x tendría que ser, ¿qué cosa? 37 novenos, ya, 37 novenos. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué te dice el problema? ¿Cuántos gramos de metal fino contiene la segunda barra? La segunda barra, luego decimos lo siguiente, luego. 72, 9, 35, va al otro lado, ya. Luego, ¿te acuerdas que la segunda barra tenía 9 kilogramos o no? Pero de esos 9 kilogramos, era el x por ciento de pureza. Estos 9 kilogramos, este kilogramo significa mil, o sea, esto sería 9000 gramos, multiplicado por el x por ciento. Recuerda que x es 37 sobre 9. Eso fue lo que tú me dijiste. ¿Está bien o no? x, 8 menos x, claro, si es 5, 8 menos x por 9, por 9, el otro que sería, 7, 5, está bien, ahí sería 72 ya. Ahora, esto que está acá, sería para nosotros 37, 9, y recuerda que este símbolo que está acá, significa dividir entre dos ceritos. Y si hacemos esto, es 1, 2, 1, 2, este 9 se da con este 9, y acá nos queda 10, que 10 multiplicado por 37, debería ser 370 gramos del fino, pero ahí no hay. Ahí me han puesto 369, y tiene que ser 370. 370 es ahí. Bien, ¿me entendieron esa parte? Se fue un granito, sí. Ahora, vamos en este caso, por el problemita número 5. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, vamos por el problemita número 5. Me ayudan acá, por favor. En la número 5 me dice lo siguiente. Erika desea saber cuántos kilogramos de garbanzo de 3 soles con 20. Se necesita mezclar con 50 kilogramos de garbanzo. Y eso es lo que vamos a poner acá. Miren, chicos. Vamos a poner las cantidades. A ver. Profe, no entendí la última. Ya, a ver si se fue un granito. A ver, Lucero. Lo que pasa, miren. Ok, 9 por 8. Bueno, sabemos nosotros de que si él fuera menor, si él fuera 5, para encontrar cuánto se gana, tendría que restar 8 menos 5. Entonces, acá he restado 8 menos X. Acá está 8 menos X. Ahora, y eso por cada uno de las cantidades que va a traer. O sea, 9. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el otro pierde. Si antes tenía 15 y ahora es 8, está perdiendo 7% por cada uno de los kilogramos que interviene. Y ahí lo que hice simplemente fue operar. 8 por 9 es 72. 9 por X es 9X. Y acá sería 7 por 5 es 35, que vendría a restar el 72 dándome 37. Y este 9 lo traigo para acá. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos esto, ¿no? X sería 37 sobre 9. Ahora, ¿qué ocurre? Como X es 37 sobre 9, lo que yo quiero es la pureza que tiene esto de acá. Pero esto de acá viene a ser 9000 gramos. 9000 gramos tiene una pureza del X por ciento. Pero, ¿qué cosa es X? X viene a ser 37 sobre 9. Como esto es por ciento, significa entre 100, que se multiplica con este 9 y generaría 900. O sea, en pocas palabras, debería multiplicar a 9000 por 37 entre 900. Si haces esa multiplicación, te quedaría 370. ¿Ya? Sino que parece que lo han dividido y lo han puesto así, ¿no? Pero debería ser 370. Problema número 5 dice. ¿Érica desea saber cuántos kilogramos de garbanzo? ¿Cantidad? Y acá voy a poner los precios unitarios. ¿Cuántos kilogramos de garbanzo? Yo no sé, pero ahora vale 3 con 20. Se necesita mezclar con 50 kilogramos de garbanzo. ¿Qué vale cuánto? 4,4. De tal forma que el nuevo precio, o sea, el precio medio, tendría que ser 3,8. Ya, ahora me ayudan acá, por favor. Voy a volver a aplicar ganancia aparente igual a la pérdida aparente. ¿Ya? Y acá me ayudas. Pregunta, ¿de 3,2 a 3,8? ¿Gano o pierde? Hala pues, si no, ¿cómo voy a saber si me estás entendiendo? Gano. Ahora, de 4,4 a 3,8. ¿Gano o pierde? Pierde. Pregunta, ¿cuánto está ganando de 3,2 a 3,8? 0,6. ¿0,6? 6. Pero eso se multiplica por cada uno de los litros que interviene. Y de 4,4 a 3,8, ¿qué pasó? ¿Cuánto pierde? También 0,6, ¿sí o no? Y eso por 50. Y acá, sabes que el X tendría que ser 50. Ese fue el problemita número 5. ¿Ya? A ver, chicos, un favor enorme. Le toman su captura correspondiente para seguir trabajándolo. ¿Ya? 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 Chicos. ¿Ya? Ni caso, me hacen ustedes. Continuamos. Continuamos. Necesitamos, a ver, uno, dice las cinco, ya, uno, dos, con la ajusta se entrarán recién. Gracias. Ahora veamos el problema número seis. ¿Qué cosa nos dicen? Nos dicen los siguientes. Se ha mezclado, ya. Gracias. Ahora dice, se ha mezclado 80 kilogramos de una sustancia con 70 kilogramos de otra. Las sustancias cuestan 3 y 5 solares respectivamente al kilogramo. Y eso es lo que vamos a escribir. Ya, vamos a poner acá las cantidades y acá voy a poner los precios unitarios. Entonces, acá sería 80 y acá es 70. Ahora, acá dice que cuesta 3 soles y la otra cuesta 5 soles respectivamente. ¿Qué cantidad tendrá que entrar una tercera sustancia de 4 soles de kilogramos? 4 soles de kilogramos no sabemos. Para que el precio medio de la mezcla resultante, el precio medio sea de cuánto? De 3,95. 3,95. Ajá. Vamos a tener que utilizar ganancia aparente, pérdida aparente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ganancia aparente, pérdida aparente. Me ayudan, por favor. De 3 a 3,95. ¿Gana o pierde? Gana. De 5 a 3,95. ¿Gana o pierde? Pierde. De 4 a 3,95. ¿Gana o pierde? Pierde. Ahora, una pregunta. ¿Cuánto está ganando? 0,95. Entonces, ¿eso 0,95 tendría que multiplicarlo por cuánto? Por 80, sí o no. Una pregunta. De 5 a 3,95, ¿cuánto pierde? Bueno, voy a tener que escribirlo más acá porque no lo van a ver. Nunca sea 0,95 por 80. 1,05, ¿sí o no? 1,05, mejor dicho, por 70. Más, y de acá a acá, ¿cuánto sería? 0,05, ¿no? 0,05 por x. Una cosa así. Todo por 100. Por 100, acá tendrías 95. Por 100, acá sería 105. Acá tendríamos 70, acá tendríamos 70 por 100. Ahí tendríamos 5x. Ahora, todo eso lo puedo dividir entre 5. Entre 5. Quinta, quinta, quinta. Quinta de esto sería 19. 19 por 80. Quinta de esto tendría que ser 21 por 70. Quinta de esto sería x. Por favor, chicos, operen ello y díganme cuánto saldría. Ahí sí, ayúdenme, por favor. Multiplica esto, multiplica esto, réstalos y dime cuánto saldría. 50. Gracias. Bueno, eso es lo que ustedes me han dicho. Yo les hago caso. Y efectivamente, bueno, acá tengo respuesta 50. Ahora, vamos con la número 7. ¿Qué? ¿Qué? Gracias. 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 Problema número 7. ¿Listos? Observen. En el problema 7 dice, Pedro ha mezclado 60 kilogramos de café de 50 soles en kilogramos con otra cantidad de café cuyo precio representa el 25% del peso total. Ya, observa. Voy a poner acá las cantidades y acá voy a poner los precios unitarios. De acuerdo al problema, dice que ha mezclado 60 kilogramos de café cuyo costo es de 50 soles en kilogramos con otra cantidad de café cuyo peso representa el 25% del peso total. O sea, el que está acá es el 25% de todo. Pero si eres el 25%, para ser el 100% te está faltando 75%. Y si te has dado cuenta, esos dos están en relación de qué? De 1 a 3. Por lo tanto, si él es 60, el que viene a combinarse es la tercera parte. ¿Cuánto es la tercera parte de 60? 20. 20. 20. Ponemos 20 acá. Ahora, ¿qué más? Y se ha obtenido como precio medio. El precio medio tiene que ser de 47,5. Y dice, ¿cuál es el precio del kilogramos de la segunda? O sea, de él lo conozco. Entonces, hay muchos profesores y acá te voy a dar un tip bien chévere. Cuando tú tienes este tipo de problemas, lo que tú puedes hacer es simplificar. Entre 63, entre, perdón, entre 23, entre 21. Ya, puedes simplificar cantidades. Solamente se simplifican cantidades, por si acaso. Ahora, voy a aplicar otra vez ganancia aparente igual a la pérdida aparente. Profe, pero lo desconozco. Tranquilo, si uno gana, el otro va a tener que perder. De 50 a 47,5, ¿gana o pierde? Pierde. Entonces, si él pierde, él estaría ganando. Una pregunta, ¿cuánto es lo que está perdiendo? 2,5, ¿sí o no? Entonces, estaría perdiendo 2,5 multiplicado, acá sería 2,5 multiplicado, pero por 3. Ahora, si acá gana, ¿cómo tendrías que restar para conseguir tu ganancia? ¿X menos 47,5? ¿Seguros? Al revés sería, ¿no? 47,5 menos X. Sí, porque dale un valor, por ejemplo, dale 30. Si él es 30 y él es 47,5, para saber la ganancia tendría que restar el que es más grande menos el que es chiquito. Entonces, acá tú tendrías el 47,5 menos X y eso tendrías que multiplicarlo por acá, por 1. Entonces, si tú multiplicas esto, esto te da 7,5. Y si tú multiplicas esto, esto te da 47,5 menos X. Por lo tanto, el X tendría que ser 40. Ahí está. Tendría que usar una pizarra para la número 8. O sea, todo sale, pero... Escucha, que hay problemitas que no estaban al nivel. Pámalas y facturas, por favor. ¿Cuánto tiempo nos queda, señorita? Yo creo que se termina 11.35, ¿no? No sé, no hay 11.37 minutos, no sé, no. Ya. 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 O sea, el artículo y tantas. Gracias. Tenemos lo siguiente. Luis Fernando tiene dos tipos de vino en barriles. En la primera, en relación de vino puro y agua, es de dos a tres. Entonces, en el primer barril, vamos a poner un barril uno. ¿La relación de qué cosa? De vino puro y agua. Vino y agua. La relación es de dos a tres. Y en la segunda, en el segundo barril, la relación es de uno a cuatro. Ahí está. Se desea obtener sesenta litros de una mezcla de los dos, de tal manera que la relación es siete a trece. Entonces, acá vamos a tener nuestro tercer barril. Y en este barril, la relación tiene que ser de siete a trece. Y me dice, ¿cuántos litros debo tomar del primer barril? Entonces, ¿qué pasa Luis Fernando? ¿Estás con una cara? No sé, o sea, ¿tienes alguna consulta, duda, para ayudarte? Ah, ya. Si no me pareció mi problema. Ya. Me acuerdo que uno de mis grandes amigos, que era actor, se llamaba Luis Fernando, y lamentablemente falleció. Y me acuerdo que le encantaba tomar, así que cada vez que yo veo un problema así, en honor a él, lo pongo. Y ya. No es nada personal. Miren acá. Una pregunta, miren, vamos a jugar con esto. No, es una manera de honrar a todos los que alguna vez has querido. Está bien. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros queremos jugar con esto de tal manera de que al final te bote de siete a trece. No sé si me entiendes. O sea, estos de acá, te tienen que dar estos de acá. ¿Está bien? Sí, ya. Ahora, quiero que me ayudes. ¿Qué harías aquí para que sumados con él se convierta en siete a trece? Te creo si eres sabio. Está al ojo, ¿eh? Al ojo, al ojo, sale. Por tres. Simplemente por tres. ¿Sabes por qué? Mira. Multiplícalo por tres. Multiplícalo por tres. ¿Cuánto es esto? Seis. Más uno, siete. ¿Cuánto es esto? Nueve más cuatro, trece. Ahí está. Ahora, una pregunta. ¿Cuánto es esto? Acá sería cinco por tres, ¿qué es? ¿Quince, sí o no? ¿O no? ¡Hala, me pego, muchacho! ¿Sí? Ahora, ¿cuánto suma esto? Cinco. ¿Cuánto suma esto? Veinte. Ahora, el problema es, ¿qué cosa te dice? Que tú necesitas sesenta litros de mezcla. Para que esto veinte se vuelva sesenta. ¿Y qué cosa te dice? ¿Cuántos litros se debe tomar del primer barril? Respuesta. Cuarenta y cinco. Ya, eso es si lo razonas. Si lo trabajas así bonito razonado, te sale. Ese fue el problema número ocho. Ya, continuamos. Ah, ya entramos a los quilates. Ahora sí, ya entramos a quilates. Ya entramos a aleación. Ahora, antes de entrar a aleación, tengo que hacer una observación. Les explico. Cuando nosotros trabajamos, en este caso, con metales, hay una relación. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de la parte económica, existe algo llamado tanto por cien. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del tanto por cuánto? No es la única forma de comparar. Podemos comparar de n formas distintas. Puedo partir como se me a mi gana. Ahora, cuando nosotros hablamos del tanto por ciento, es una parte que tomamos un total llamado cien. Me explico. Si nosotros hablamos, decimos lo siguiente. Esto es veinticuatro por ciento. Ya, este es el tanto por ciento. Tanto por ciento. En el tanto por ciento, si nosotros tenemos veinticuatro por ciento, esto viene a ser veinticuatro de un total llamado cien. ¿Ya? Ese es el tanto por ciento. Si hablamos de un treinta y cinco por ciento, es treinta y cinco de un total llamado cien. Si hablamos de ochenta y siete por ciento, es ochenta y siete de un total llamado cien. Entonces, el tanto por ciento siempre es una parte con respecto a un todo llamado cien. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿qué ocurre? No es único. ¿A qué me refiero? Hay algo que se llama milésimos. Los milésimos es parte por mil. Si nosotros decimos, vamos a poner en este caso, ochocientos milésimos, significa que son ochocientas partes de un total llamado mil. Si te hablo cerca de trescientos setenta y cinco milésimos, son trescientos setenta y cinco con respecto a mil. Esos son los milésimos. Los milésimos se utilizan en aleación para ver la pureza de determinado metal. Eso es un milésimo. Es la relación de parte fina. Bueno, en este caso para metales utilizamos los milésimos. Pero la relación parte todo. En milésimos significa mil. Ahora, no es el único. ¿Por qué? Por algo que se llama quilate. Los quilates vienen a ser parte de veinticuatro. Me explico. Si nosotros tenemos dieciocho quilates, son dieciocho partes de un total llamado veinticuatro. Entonces, tanto por ciento, el todo es cien. Milésimo, el todo es mil. Quilate, el todo es veinticuatro. Por ejemplo, si tú tienes oro de veinticuatro quilates, es oro puro. Veinticuatro entre veinticuatro, uno. Si tienes oro de catorce, esa es basura. Es casi nada de oro. Entonces, siempre tienes que ver, pues, el quilataje que tiene determinada joya. Determinado cadena, metal, lo que tú quieras. Entonces, más o menos, eso es lo que te quiero decir. ¿Por qué? Porque muchas personas cuando trabajan aleación, no le hacen, en este caso, la parte teórica. O sea, no le dice, oye, ¿por qué el milésimo? O sea, ¿por qué no tenemos que trabajar? Simplemente por metal. Y ahora nosotros trabajamos, pero sin mermas. La merma son pequeños sobrantes o residuos que aparecen a la hora de mezclar. Aleación viene a ser la mezcla, pero de metales. Y para terminar, ya bueno, o sea, prácticamente ya estoy en aleación. Y para rematar esto, diremos lo siguiente, ¿no? Regla de mezcla, aleación. Ah, ya, lo que es ley. La ley es la relación de metal fino. Con respecto al total. Liga es la relación de metal ordinario con respecto al total. Además, la ley y la liga sumados se deben dar uno. A ver. Por eso... Gracias. Gracias, Lucero. Cualquier cosita, ya saben que me tienen que indicar y yo los voy a ayudar. Ahora, vamos en este caso por el problemita número nueve. En el problema número nueve me dice, una barra de oro de catorce kilates pesa cuarenta y dos gramos. ¿Qué cantidad de oro puro en gramos debo añadir? O sea, hay gente que se estresa demasiado en aleación. Por ejemplo, hay profesores que en vez de invitar al alumno a que se acerque a los números, los asustan demasiado. Por ejemplo, vamos en este caso con el problemita número nueve para que se den cuenta que no es la gran cosa. Porque hay profesores, ¡Oh, que una cosa es mía, que otra cosa es lo mismo! Yo a veces me pongo a pensar, ¿no sabes qué ganas asustando al alumno? Si al contrario, tú tienes que invitarlo a resolverlo. Ve, una barra de oro de catorce kilates, voy a poner acá los kilates y acá la cantidad, ¿no? Y acá el kilate. Es catorce kilates y te dice que pesa cuarenta y dos gramos. ¿Qué cantidad de oro puro? Yo no sé cuánto de oro puro va a ingresar, pero si es oro puro, es veinticuatro kilates. Hay que añadir para que se obtenga una ley media, o sea, la ley media te dice que es dieciocho kilates. Oye, ¿te has dado cuenta que es lo mismo? ¿Te has dado cuenta como te decía? Ganancia aparente, pérdida aparente y se acabó. Y eso es todo lo que es todo. La gran mayoría de problemas he trabajado con eso. ¿Cómo te decía? ¿Tú aprendes ganancia aparente, pérdida aparente? Tranquilo te vas. ¿Te vas? Ganancia aparente igual a la pérdida aparente. De catorce a dieciocho, acá gana. De veinticuatro a dieciocho, acá pierde. Pregunta, ¿cuánto estaría ganando? De catorce a dieciocho, ¿cuánto gana? Cuatro. Pero esos cuatro es por cada de uno de estos cuarenta y dos gramos. De veinticuatro a dieciocho, ¿qué ocurre? Pierde, ¿cuánto pierde? Pierde seis. Por cada uno de estos. Entonces, acá decimos, sexta a sexta, siete por cuatro, veintiocho. Ahí está, veintiocho. Entonces, vamos por el problemita número diez, y ahí es de la lección. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Ya, problema número diez. Una cadena de oro de dieciocho kilates pesa ochenta gramos. Acá pongo la cantidad, y acá pongo, pues, en este caso, los kilates. Dice, dieciocho kilates, está pesando ochenta gramos, ¿no? Ahí está. Se funde con otra cadena que pesa la mitad, o sea, sería cuarenta gramos. Y se obtiene una lección de dieciséis kilates. Y ya pues, o sea, vienen a ser la ley media o kilate medio. Vamos a ponerle kilate medio. Kilate medio sería dieciséis, y acá no conozco, ¿no? Y me dice, ¿cuántos kilates tiene la segunda cadena? Y eso fue lo que te he comentado hasta el cansancio. Si nosotros trabajamos nuestra ganancia aparente, pérdida aparente, pues, ganancia aparente igual a pérdida aparente. ¿Me ayudan ahí, por favor? Pregunta, de dieciocho a, ay, y es más, para ti, ¿te acuerdas que te dije que puedo simplificar cantidades? Entre cuarenta sería dos, entre cuarenta sería uno. Ahora sí. De dieciocho a dieciséis, ¿gana o pierde? ¿Cuánto pierde? Dos. Entonces, acá está perdiendo, por lo tanto, acá estaría ganando. Tú me has dicho que está perdiendo dos. Pierde dos por cada uno de ellos. de equis y dieciséis. ¿Cómo tendría que ser eso? ¿Gana o pierde? Ahí, gana. Pero cuánto, ¿cómo conseguir? ¿Cómo restarías para conseguir la ganancia? Dieciséis menos equis. Muy bien. Y ese dieciséis menos equis tendría que multiplicarse por uno. Dieciséis menos equis por uno, dieciséis menos equis para que te dé cuatro, entonces el equis vale doce. Ahí está. Entonces, de ahí le toman su captura. Señorita, le voy a pedir un enorme favor. ¿Puedo borrar un rato la pizarra? Porque estoy con la... Si puede borrar la pizarra porque esté con la pierna que me molesta. Gracias. Aunque yo también preferiría el color negro. El color negro. Ah. Profesor también dijo que me prefería el color negro. O azul, si no, 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 no. El color amarillo no es el de mi agrado. ¿El color amarillo qué? El color amarillo no es el color de mi agrado. Ah. Sí. 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 Ya comenzaron ustedes. O sea, yo normal, yo uso el... Gracias. Yo uso el polo que me da en la institución, ¿no? O sea, pero no me gusta el color amarillo. O sea, nunca me han gustado los colores así brillantes o claros, ¿no? Siempre me han gustado los colores oscuros. Sí. Ya. ¿Cuánto tiempo tenemos? Quedan 19 minutos. Ya. 19 minutos. Creo que sí se puede acabar. Ojalá. Bueno, si no se acaba, se se la harán mayoría, ¿no? Sí. Sí. En este caso, vamos a hablar del problema número 11. Problema número 11. Continúo. En el problema 11 dice, un joyero tenía un lingote de oro, de liga de 0,480 y otro lingote de oro de 14,4 kilates. Funde dichos lingotes ya. Entonces, primero, me están hablando acerca de una liga. La liga es de 0,480. Si la liga de ese lingote es 0,480, entonces, la ley es lo que le falta a esto para volverse 1. O sea, acá tendrías una ley de 0,520. ¿Se comprende la idea o no? Creo que no los veo de nuevo escribir. Sí, creo que no. Ya. Entonces, continuamos. ¿Qué más me dicen? Y oro de 14,4 kilates. Entonces, si me dicen 14,4 kilates, eso lo quiero convertir a ley y es sencillo. ¿Por qué? Porque la ley de esto sería 14,4 entre el total llamado 24. Quiero que, por favor, dividas ello y cuánto sería 14,4 entre 24. ¿Me podrías ayudar? 0,6. Pero como tenemos que trabajarlo, en este caso en ley, la ley que está acá, si me dice 0,6 es 0,600. Porque tengo que ponerlo todo en milésimos. Y el otro ya un lingote ya se funde con otro lingote y si se funde dicho lingote se obtuvo una lección. Ya. Luego, voy a decir lo siguiente. Un joyero se fundió dicho lingote es ya. Un joyero tenía un lingote de liga ya entonces en la primera voy a poner la ley, ¿no? es de 0,520. Ya. Este es un lingote. A ver, acá vamos a poner las cantidades. No se sabe la cantidad. Cantidad 1, cantidad 2. Ya. Acá es el lingote de oro de 14,4. Eso es de 0,600. Y se obtiene una lección cuya ley es de la ley media. La lección es la mezcla 0,552. ¿Cuántos gramos de oro puro contenía el lingote de mayor peso? Ya. me ayudan ahí por favor. Vamos a calcular ganancia aparente pérdida aparente. Ganancia aparente pérdida aparente. De 520 a 552 gana o pierde? Gana. Gana. Por no tanto que perdería. A ver, muchachos, ¿cuánto estaría ganando? 32. No. 0,032. Ajá. 0,032 por C1. ¿Cuánto estaríamos perdiendo? 0,048. 0,048 0,048 por C2 por mil por mil ¿ya? Ya. Entonces, ahí lo puedo simplificar. ¿Qué podemos simplificar? Octava, octava. cantidad 1 es a la cantidad 2 octava sería 6 octava sería 4 esto está de 6 a 4 ¿no? De 6 a 4 ¿no? Un joyero tenía un lingote de oro de indiga 0 de 480 pero tengo el problema ¿no? O sea ya ya encontré la relación de esto ¿no? ¿cuántos gramos de oro puro contenía el lingote de mayor peso? Entonces él es el de mayor peso ¡ah! ya ya te entendí generalmente los lingotes se trabajan en kilogramos o sea en un kilogramo entonces imagínate que hemos acá que este que está acá fuera un kilogramo ¿ya? ¿me entiendes? o sea está en relación de 6 a 4 pero vamos a darle a él un kilogramo ¿qué le tendríamos que hacer a él para que se vuelva a kilogramos? ¿por cuánto tendríamos que multiplicarlo? o sea yo quiero que esto sea un kilogramo viene a ser mil gramos para que sean mil gramos ¿por cuánto hemos multiplicado? ¿me ayudan ahí por favor? ¿no? 250 entonces arribita también multiplicaríamos por 250 ¿y cuánto nos quedaría? ¿cuánto sería? 1500 ahora decimos lo siguiente me están pidiendo ¿qué cosa? ¿cuántos gramos de oro puro tiene el lingote de mayor peso? él es el mayor peso cantidad de oro puro de C1 entonces ¿cuántos gramos tenemos? 1500 gramos y eso hay que multiplicarlo por su ley que sería 0,520 ayúdenme en ese producto y díganme cuánto sale por favor de ahí debe salir ¿cuánto sale? 780 780 pero 780 no no salió 780 ¿por qué no salió? ¿por qué debería haber salido a ver sacamos octava que era 6 octava 4 ¿por qué lo multiplica por 250? ¿perdón? ¿por qué lo multiplica por 250? ah ya porque en este caso como es un lingote generalmente los lingotes se trabajan en ¿cómo se llama? en kilogramos en la primera me dice es que acá me hablan acerca de una liga de 0,480 pero esta es liga tengo que pasarla a la liga es del ordinario ya pero no quiso salir no sé qué habrá pasado ahí no sé qué habrá pasado ahí porque todo está perfecto no sea 6 4 a menos de que ese que está ahí sea de un kilogramo a ver me arriesgo me arriesgo porque supuestamente ya ojalá salga si sale bacán si no perdiste te acuerdas de que la suma de 6 y 4 tiene que ser 10 entonces como se obtiene en una aleación podría conseguir se obtiene una aleación cuya ley es bueno voy a imaginar de que esto de acá este de acá sea el no pero es igualito no porque si es 10 no no porque porque si yo necesito que esto sea vamos a ver de repente ha sido así si sale pacán si no perdimos entonces del primero se ha usado 600 vamos a ver qué pasa si del primero uso 600 porque el lingote resultante tendría que ser de 1000 gramos si el lingote resultante es de 1000 gramos de la cantidad 1 sería 600 gramos multiplicado por 0,520 chicos un favor multipliquen y díganme cuánto sale ese era ahí estaba lo que pasa es de que lo que obtiene al final es un lingote y generalmente los lingotes el peso del lingote de oro es un kilogramo no sé si me entienden o sea ha querido formar un lingote de un kilogramo pero tenía lingotes otros lingotes entonces de un lingote de un kilogramo usado 600 gramos ¿me entiendes la idea? eso es a lo que me refiero ha usado 400 gramos del otro lingote y ha conseguido un lingote o sea de pesos mil gramos para poder trabajar ya ese de ahí casi me hace tambalear vamos por el problema número 12 ¿sabes? 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 12 ¿qué me dicen? problema número 12 un minor informal funden tres barras de oro cuyos pesos están en la misma relación que los números 3, 5 y 6 o sea vamos a poner acá las cantidades 3, 5 y 6 y los quilates en este caso los quilates están en relación de 20 22 y 18 respectivamente ¿cuántos quilates tiene? ah ya ponderado ahora sí vamos a componder 3 por 20 acá sería 60 5 por 22 sería 110 6 por 18 ¿cuántos muchachos? acá sería 8 4 108 ¿no? entonces si sumamos acá sería 8 acá sería 7 278 si sumamos esto si no me equivoco debe ser 14 entonces el quilate el quilate medio tendría que ser 278 entre 14 ¿y eso cuánto nos da? a ver por favor señores dividanlo para poder no va a salir exacto eso ¿pueden dividirlo por favor? 19.86 19.86 19.86 ya ok por favor señores tómenle su captura o tenía que ir al dentista no olvidé por completo señores un enorme favor si me puedo ayudar con la pizarra ¿tiene un lápiz ahí? sí un lápiz y si me puedo ayudar con la pizarra gracias mucho rato parado estado un lápiz y Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo nos queda? Tres minutos. Tres minutos. Ya solamente alcanzará para uno. Problema número trece. También la experta en joyería funde dos lingotes de plata de leyes de cero coma. Ya, en este caso tenemos las cantidades y acá tenemos la ley. Van a disculpar, lo voy a hacer así, si no me va a ganar el tiempo. Ya, la primera tiene una ley de cero coma setecientos veinticinco y la segunda tiene una ley, ¿sabes qué? Para ahorrarme, no, así está todo ahí. Cero coma, lo iba a poner en milésimos, pero nuevecientos veinticinco. El lingote menos fino pesa seiscientos gramos. Acá sería seiscientos. Y el más fino contiene trescientos setenta gramos de plata pura. Y ahí la observación. Profesor, ¿por qué me hice eso? Te explico. Te dice que el segundo tiene trescientos setenta gramos de plata pura. Entonces, la cantidad de plata es trescientos setenta gramos. Pero si nosotros queremos sacar la ley, acuerda que la ley tenía que ser el metal fino con respecto al total, ¿o no? En este caso el metal fino es trescientos setenta. Yo no sé el total, pero lo que sí sabemos es cero coma novecientos veinticinco. Lo que voy a hacer, el total acá va a dividir. Y quiero saber cuánto sería en total. O sea, en pocas palabras, este total viene para acá y el cero coma novecientos veinticinco viene a dividir el trescientos setenta. ¿Puedes dividirlo y decirme cuánto sale eso, por favor? Cuatrocientos. Ya, cuatrocientos. Entonces, acá tendríamos cuatrocientos. Y acá sería cuatrocientos. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Simplificamos, pues. Entre veinte sería doscientos. Entre doscientos sería dos. Ahora, la suma de esto es cinco. Hay que multiplicar tres por todo esto. Vamos, ayúdame. ¿Cuánto es tres por cero coma setecientos veinticinco? Ayúdame, ayúdame, si no, no vamos a terminar. Igual no vamos a terminar, pero aunque sea, ¿no? Vamos a avanzar una buena cantidad de problemitas. Dos coma ciento ciento setenta y cinco. Dos coma ciento setenta y cinco me dice ahí, muchacho. Ya, el otro sería dos por cero coma novecientos veinticinco. Uno punto ochenta y cinco, ya. Uno coma ocho cinco cero. Si sumamos esto, acá sería cinco, acá sería dos. Llevamos un, acá sería cero, acá sería cuatro. Entonces, la ley media que obtendría sería cuatro coma cero veinticinco entre cinco. Divide ello y dime cuánto saldría eso, por favor. Cero coma ocho cero cinco. Ahora, ¿qué es lo que pasa, no? Respuesta. Si es cero coma ocho cero cinco, esa es la ley media, ¿cuánto sería su liga? Lo que le falta para hacer uno y cuánto le falta para hacer uno. ¿Cuánto le falta para hacer uno? Eso es lo que le falta para hacer uno. Creo que con eso terminamos, señorita. Bueno, muchachos, ya he hecho todo lo humanamente posible para avanzar en la mayor cantidad. Son dos temas, en este caso, aleación y regla de mezcla. Es bastante, ya, es mucho. He tratado de ser lo más breve posible y práctico. Pero bueno, espero que hayan entendido algo. Así que, conmigo será hasta otra oportunidad. Hasta luego, señores. Un gusto. Gracias. 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 Gracias.